Mira con asombro como a casi tres décadas del final de la Guerra Fría vuelven a aparecer fantasmas que considerábamos desterrados para siempre de un mundo en donde se necesitan más medicinas, no rifles, más escuelas, no cuarteles y más proyectos para la provisión de agua potable que centrales para la producción de armas de destrucción masiva. Por eso condenamos por eso condenamos firmemente y con vemencia la nuclearización de la península de Corea siempre estaremos el dado del diálogo, la diplomacia activa y el multilateralismo hacemos un llamado para que las partes involucradas así como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas asuman un rol activo para evitar escalamientos de la tensión que puedan derivarse en consecuencias nefastas y de las cuales existe el riesgo de no retorno.